El fútbol femenino que cada vez toma más fuerza en la ciudad entró en actividad este 2018. El campeonato de las talentosas que reúne a varios equipos femeninos volvió a disputar una nueva fecha de este campeonato que inició el pasado mes de diciembre. Realmente este torneo es bastante competitivo, todos los equipos están muy bien organizados, yo tengo entendido que realizan sus entrenamientos constantemente por lo mismo, porque para poder desarrollar un buen juego en la ciudad yo creo que se deben desarrollar este tipo de espacios, ya que en la actualidad no se encuentran con este tipo de torneos, realmente creo que este es el único torneo que se está desarrollando en la actualidad referente al fútbol. Para estas deportistas este tipo de torneos sigue poniendo en firme el papel de la mujer dentro del deporte de la ciudad y más en el fútbol que desde hace varios años se consolida en el puerto petrolero. Nos gusta mucho y es muy importante porque nos ayuda a estar activas, recreadas y compartir un momento agradable con nuestras compañeras del equipo. Las talentosas, un torneo que los buenos amantes de este deporte pueden disfrutar los fines de semana en la cancha sintética de la Cotraeco.